Montage Health celebra 90 años en nuestra comunidad. Hoy recordamos los logros del pasado y vemos nuestros pasos al futuro. A lo largo de las décadas hemos pasado de ser un hospital a todo un sistema de salud, siendo una organización de propiedad local, independiente y sin fines lucrativos. Estamos orgullosos de ofrecer servicios para toda etapa de la vida, dando a nuestra comunidad la habilidad de estar física, mental y emocionalmente saludable. Nuestra historia de excelencia se basa en el compromiso con nuestra comunidad, compromiso presente desde hace 90 años y muchos años más. Gracias por ver el video.